Lo de Israel y Hamas es de aurora boreal, sobre todo la actitud de nuestro gobierno, un gobierno directamente puesto de rodillas ante Hamas, y ya para colmo, pues al malo malísimo de todas las películas, el señor Soros ya abogó en su momento a favor de Hamas. ¿Qué está pasando en Occidente para que tengamos partidos abiertamente, por grupos terroristas, por narcodictaduras y tipos que además apoyan a esos partidos, como es el señor Soros, por ejemplo, hemos visto cómo ha apoyado la campaña del señor Petro, que también está en guerra contra Israel, directamente ha dicho a la embajadora que se vaya de Israel. ¿Qué está pasando en este mundo cuando la gente de Occidente tendría que tener las cosas muy claras? Bueno, yo no sé, esto de Soros la verdad es que lo desconocía, es la primera noticia que tengo. Pero bueno, el origen de Hamas la verdad es que también es un origen complicado, porque en su día quien alienta la creación de Hamas es justamente el Estado de Israel, y lo hacen un poco para tratar de aminorar la tensión que había, la fuerza que entonces tenía Al-Fatat y que tenía la OLP. Claro, ya usted sabe que esto se dice siempre, de cría cuervos que luego te sacan los ojos. Pero aunque parezca una cosa increíble, esa es la realidad que alienta en su momento, como pasó. Por cierto, se lo reconoce Hillary Clinton en declaraciones en la propia Cámara de Representantes, que Estados Unidos en su día, a través de los servicios secretos, por decisión de Ronald Reagan, respaldado masivamente por todos los congresistas demócratas, pues deciden hacer una alianza para financiar al ISIS y que el ISIS pueda, digamos, actuar contra, en este caso, contra la Unión Soviética. Los intereses de la geopolítica y de la alta política y de los servicios secretos, a veces, pues, en fin, son muy complicados, ¿no? Y esto, ya sabe usted que en ocasiones son planteamientos puramente maquiavélicos, ¿no?, desde el punto de vista de que el fin justifica a los medios, ¿no? Y en ocasiones, por ejemplo, claro, cuando se alienta a la creación de Hamas, se hace porque se consideraba que de esa manera se podía destruir un poco la fuerza que tenía, ya será la FAT y la fuerza que tenía al Fatah dentro del Estado palestino y al Estado israeli venía, pues, muy bien lo de Hamas. ¿Qué ocurre? Que al final has criado, pues, a un vástago que es… Bueno, no digo un vástago, ¿no? Porque no lo es. Lo que pasa es que por intereses puntuales del momento, pues, al final se ha estado financiando a una organización que es puronazismo, que es terrorismo en estado puro y que es capaz de cometerlas a atrocidades más bárbaras, como hemos visto, ¿no? Y, bueno, pues, el mundo, don Jesús, es muy complicado. De manera que yo no sé si cuando surge esto de Soros es porque Soros estaba en la antigua órbita de que efectivamente convenía, para destruir un poco la OLP, convenía darle más alas a Hamas o es por otra razón, ¿no? Es cuando estaba George Bush, en la segunda etapa de George Bush, el señor Soros, pues, interminó ante Estados Unidos e Israel para proteger a Hamas. O sea, que ya teníamos noticias de que Hamas no era, digamos, lo que parecía o la detección que lo creó Israel en su momento. Nunca tenía que haberse… yo creo que nunca tenía que haberse actuado de esta manera porque, al final, es decir, ¿qué piensas? Que se puede ayudar a un grupo que, en realidad, es una organización que lo que va a hacer es lo mismo que hacen los otros, que lo que era la OLP y el Fatah en su momento, es decir, terrorismo, ¿no? Pues, hombre, ¿qué quieres que te diga? Que todo esto, desde el punto de vista del planteamiento maquiavélico, de la política, pues, en fin, se hace y está muy bien. Pero yo, como no tengo nada que ver con nada de eso, a mí no me gustan este tipo de cuestiones, ¿no? Y entonces, claro, a mí me parece que es fundamental, después de lo ocurrido el otro día, que es una salvajada terrorista y que, por tanto, me parece que Israel no solamente tiene la necesidad, sino la obligación de perseguir a todos estos terroristas, y yo lo digo con claridad, y eliminarlos. Ahora, una cosa es esa y otra cosa es que, al final, un Estado se pueda comportar de una manera que pueda parecer un poco parecida a la de las organizaciones terroristas, ¿eh? Entonces, Israel ahí tiene que tener cuidado, porque yo tampoco voy a, de ninguna manera, absolutamente estoy de acuerdo con que destruyan a Hamas, con que eliminen a todos los miembros de Hamas allí donde estén, pero lo que no puedes hacer es una operación de estas, como ha dicho el ministro de Defensa del Estado de Israel, de que vamos a arrasar y que vamos a destruir Gaza y que ya no va a ser lo que era, etcétera, etcétera. Esto son palabras mayores. Si se estaban criticando mucho a los rusos porque habían dejado Grozny absolutamente destruido y reducido a Papilla, pues ahora y toda la comunidad internacional ponía el grito en el cielo, ahora lo que no podemos es decir que Israel sí que puede hacer eso con Gaza, porque yo estoy de acuerdo, insisto, en que lo hagan con los terroristas, pero no que lo hagan con niños, con la población civil y con tanta gente que es absolutamente inocente. Don José Antonio, le voy a hacer, a ver, si en un minuto me puede responder. ¿Usted cree que esto que está pasando entre Israel y Hamas, la actitud del gobierno de España directamente apoyando a Hamas, las críticas de Israel, ¿esto va de alguna forma a perjudicar la investidura del señor Sánchez o directamente esto ni le va a rozar? Yo creo que en el fondo no, porque están haciendo ahí un poco el paripé, pero como lo que les interesa de verdad a Sumar y a Podemos y todos estos es seguir en la poltrona y seguir a la Moncloa, pues cada uno hace el papel que tiene que hacer en este momento, pero después van a seguir absolutamente unidos a la hora de las votaciones. Yo francamente creo que no va a perjudicar para nada. Otra cosa es que, bueno, pues ya estamos en lo mismo siempre, ¿no?, que es un gobierno en el que hay voces de todo tipo y unos defienden. Porque, claro, lo que hace Podemos es absolutamente impresentable. Usted lo primero que tiene que hacer es condenar los crímenes terroristas brutales, el secuestro de personas inocentes, de niños, de mujeres. Una vez que haga eso, si quiere además decir que está en contra y que, por supuesto, es inadmisible los ataques contra la población civil, pues bueno, esto es una cosa. Ahora, si te olvidas de eso y empiezas a decir que hay que llevar a Netanyahu a la Corte Internacional, pues en fin, estás viendo esto desde un punto de vista absolutamente partidario y no se es para nada, digamos, objetivo ni neutral, cosa que no podíamos esperar de otra manera, viviendo como viene de Podemos o de los de sumar.